A través de este video queremos mostrar cómo estarán ubicadas las carpetas y los correos electrónicos de nuestra cuenta de correo institucional usando el servicio de Office 365. Esto luego de aplicar la política de archivado de correo electrónico anunciada días atrás. En este caso, el archivado aplica para correos electrónicos que hoy superan los 6 meses de antigüedad, lo cual significa que dichos mensajes serán llevados a una carpeta con unas características especiales de almacenamiento para la consulta de correos electrónicos. Como podemos observar, en estos momentos nos encontramos en una interfaz web de un correo electrónico institucional de prueba. Acá identificamos las carpetas del buzón de correo normales y adicional, luego de aplicar la política de archivado de correo, encontraremos una carpeta que en este caso y para la versión web se llamará Inplace Archive, seguida del nombre de usuario del correo electrónico. En esta carpeta se encontrará la misma estructura de carpetas que hay en el correo principal, en este caso este. Se encontrarán las mismas carpetas, por ejemplo nos vamos a esta, donde hay una organización que está definida por el propietario del correo electrónico y que va muy orientada a las buenas prácticas de retención documental. Como podemos ver aquí en estas carpetas del 2018 al 2024, pues las más antiguas no tienen contenido de correos, debido a que estos correos ya fueron llevados al archivado de correo electrónico, ejemplo 2018, tenemos los correos electrónicos de esa fecha que ya superan los 6 meses de antigüedad. Ahora, en el entorno de Outlook para escritorio o para PC, encontramos que hay una carpeta de la cuenta de correo electrónico, igual como la vemos en línea, y vamos a encontrar ahora una carpeta que se llamará en este caso Archivar en línea, seguida del nombre del usuario de correo electrónico. Y encontraremos la misma estructura de carpetas que hay en el servicio web. Estas son las características y lo que vamos a encontrar luego de aplicar el archivado en línea. Muchas gracias.